Son 10 los exfuncionarios de la administración pasada quienes fueron sancionados por no presentar su declaración patrimonial final, reveló la secretaria de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel. Pues esta es una de las acciones que tenemos que iniciar los que formamos parte de este gobierno para dar muestras de voluntad. Yo creo que la gente, la sociedad, los michoacanos tienen toda la calidad moral para saber quiénes están al frente de una responsabilidad de gobierno y lo mínimo que podemos hacer es ser transparentes. La declaración anual patrimonial con la que deben cumplir los funcionarios públicos en tiempo y forma debe iniciarse a la brevedad, declaró Estrada Esquivel, ya que Michoacán fue electo participante de la convocatoria de gobierno abierto. Quien en su caso no lo ha presentado, quiero decirles que ya fueron funcionarios que fueron sancionados. Fueron muy pocos, la verdad estamos hablando de alrededor de 10 casos solamente, quienes por omisión, por desconocimiento, porque se les pasó, no las presentaron, pero en general yo creo que fue un 5% de exfuncionarios que no hicieron principalmente la presentación de su declaración final. De los casi 900 funcionarios de la actual administración, un 80% presentaron sus declaraciones, dijo la secretaria y añadió que de los casi 160 funcionarios de gobierno legal, ampliado y para estatales, 85% han rendido cuentas.